Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a USA Cripto Noticias. Les saludo el de siempre. ¿Quién? Greg Quiroga. ¿Con qué? Con un video de alerta, suprema emergencia, suprema urgencia. ¿Por qué? Bueno, porque Bitcoin se vino a la parte de abajo de ese triángulo que venimos trabajando hace muchísimo rato. Pero la alerta y la urgencia no es que se vino ahí porque está dentro de las consideraciones o siempre ha estado dentro de las consideraciones. El tema es que está llegando ¿a dónde? A la parte baja de ese triángulo. Y aquí recuerden mis amigos que es donde asustan. Ya, entre otras, hablando de donde asustan mis queridos amigos, debo decirles lo siguiente. Muchas personas, bueno, muchas no. Dos personas me escribieron el fin de semana. Ayer específicamente diciéndome, mira, ¿qué pasó con usted? No le escuché su disculpe, que me equivoqué, que no sé qué más. El fin de semana. Y sí, yo me equivoqué aquí ayer. Por lo tanto, ofrezco disculpas porque yo pensé que iba a subir, intentar llegar. ¿A dónde? A la parte de arriba de la línea de tendencia. Y dije, bueno, si llega a la parte de arriba de la línea de tendencia y si no entra, me monto en short. Ayer lo dije, ¿no? Intentó subir un poquito y no entró. Tampoco me monté en short porque yo iba en long. Recuerden ustedes, yo iba en long con un precio que agarré desde acá. Y dije, de pronto hace un doble piso y arranca para arriba. Pero cuando lo vi, que ya se le pasó el tiempo y no hice el doble piso, mis amigos, ¿yo qué hice? Yo vendí. Yo vendí. ¿Con qué porcentaje? Con este porcentaje, mis queridos amigos. Recuerden que yo iba a una operación del 49, del 49, apalancado a 49X. ¿A qué hora vendía? A las 6 y 16 de la tarde. Ahí está, me paso para acá para que lo vean bien. 20, 23, 05, 08, 6, 16 de la tarde. Yo vendí y pueden ver el precio de entrada en cuánto estaba. 28, 379 y el precio de cierre fue 28, 7, 4, 7. ¿Con qué? Con el 63.53%. Entonces, mis amigos, yo quiero ser muy reflexivo con ustedes el día de hoy. Y voy a acudir a algo más que tengo que mostrarles de esta misma posición. Este ya fue el cierre definitivo de esa posición. Pero recuerden que yo había sacado dos parciales antes. Uno, permítame ahí, del 32.8%. Misma posición, vea, mismo precio, 28, 379. Cuando empezó a subir el día anterior, creo que fue eso, a las 6 y 30 de la tarde vendí tal día anterior. Bueno, no sé cómo es el zancocho. Pero ahí vendí. ¿Listo? 30 y punta. Y luego que pegó una subidita más, pues volví a vender otro poco más, mis amigos. Yo saqué parciales. O sea, yo gané con el movimiento de ayer que llevaba cuando rebotó en la media de 200 periodos en el gráfico de 4 horas. Que ustedes saben que ahí tomé esa posición. ¿Por qué les estoy mostrando esto? No es para chicanear. Y les voy a mostrar algo más, pero aguántenme un poquito que no es para chicanear. Recuerdan que el día 5, que era el día viernes, yo les decía a ustedes, bueno, mis amigos, yo creo que apoyó y que rompió para arriba. Y lo proyectaba a 32, porque es lo que da la medida del triángulo, ¿verdad? Y llegó a un punto donde yo les decía a ustedes, a ver, ¿dónde está? Aquí. Llegó a un punto donde yo les decía a ustedes, bueno, mis amigos, yo ya saqué parcial y puse stop loss a precio de entrada, porque yo sí proyecto esto yo a 32. Yo les decía el viernes en la tarde, mira, hay un problema bancario serio y no sé qué más. Y para allí y para acá, yo los invito a que saquen un parcial y stop loss a precio de entrada. Bueno, ahí está la fecha. No, esto cuando fue 0,5, 0,8. ¿Yo por qué estoy tan loco? Sí, ahí está. Esto fue del 13. En este logré el 13.46%, un long, que fue del 2951 hasta 29543, que fue el… Ah, es que la foto es tomada ahora justamente, por eso es el tema, porque es que la foto fue tomada hace un segundo. ¿Listo? Entonces, mis queridos amigos, logré que sacar el parcial el día viernes, cuando yo pensé que había apoyado, que rompió el triángulo. Vean el precio de entrada, 2951, precio de salida 29543. 29543. ¿Y cuánto tuve de parcial? 13.46%. ¿A qué me refiero, mis queridos amigos? Miren, lo que uno menos debe hacer es tratar de enriquecerse en un solo día. Sí. Y quien de pronto se fue para arriba así, porque yo dije que iba para 32, le recuerdo lo siguiente. Para mí los números no son nada. Yo solo vivo de una realidad, y es tratar de ganarle dinero al mercado. Y por eso es que a mí los números no me gustan. Por esas mismas razones, porque cualquier movimiento, como cual, le pongo un ejemplo. Ustedes supieron que Binance cerró los retiros el fin de semana, y eso escandalizó porque mucha gente estaba sacando dinero. Yo les puedo decir que eso fue lo que hizo caer el precio para que no llegara a 32. Pero no son excusas. Yo lo que quiero es alertarlos a ustedes, mis amigos, es que uno debe tratar de ganar todas las veces que pueda. Saque parcial, con mucho, con poco. Habrá un día donde usted agarre un movimiento que se la coma plena. ¿Listo? Entonces, ese día que yo lo esperaba aquí en 32, yo les decía cuando íbamos aquí, mis amigos, saquemos parcial. Y esto los aprecio de entrada, porque yo no sé qué van a hacer el lunes o el fin de semana con los bancos. Y alguien que me decía, mire, ¿qué pasa? Y entonces, si el fin de semana no hay volumen, no va a pasar nada. Yo les decía, bueno, yo lo he visto subir y caer el fin de semana. Y lo vimos, más que subir, caer el fin de semana. Pero, sin embargo, yo el fin de semana, pese a que iba en long, gané como ustedes se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque mi interés no es hacerme millonario en un día, sino ir poquito a poquito tratando de llenar el estómago, como el buche que llaman de las gallinas, ¿no? Entonces, quiero que entendamos eso, mis amigos. Por eso es que a mí, y voy a abstenerme de cuando me pregunten hasta dónde va, voy a abstenerme de decirlo. Porque la gente, en vez de considerar, con todo respeto, y esto no es para todos, en vez de considerar de cuando yo dije apoyó, en vez de considerar que sí subió, porque ustedes se dieron cuenta que yo saqué parcial, y mucha gente aquí ganó, en este canal el día viernes, en vez de considerar que sí subió, ah, no, es que no llegó a 32, usted se equivocó. No, lo importante es la direccionalidad. Eso es lo importante, la direccionalidad. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, no nos enfrasquemos en cositas, tratemos de ganar cuando podamos. ¿Por qué? Porque el mercado está muy complicado. Entonces, mis amigos, gracias a todos los que están conectados, y quería hacer esa aclaración iniciando, porque ahora sí vamos a hablar de lo que venimos a hacer. Bueno, ¿de qué quiero hablarles, mis queridos amigos? Quiero hablarles de dónde está Bitcoin en este instante. Sí, yo ayer esperaba que fuera hasta acá, hasta este punto, y decía, y si no pasa, me vengo en short. Bueno, me equivoqué, les ofrezco disculpas, no fue hasta acá. Pero también les decía, miren, pero yo considero que ese pedacito no vale la pena operarlo, yo porque vengo en long. ¿Recuerdan esa parte? Ayer les decía eso. Yo considero que esa partecita no vale la pena operarlo. Y yo les decía, y si no entra, me meto en short. Pero como no fue hasta allá para intentar, perdón, si no sale, pero como no fue hasta allá, pues yo no pude entrar en short. Y lo que hice fue vender, y listo, y me quedé tranquilo. Entonces, ya saben, mis queridos amigos, no se trata de números. Ahora, los que van en short, mil felicitaciones. Mil felicitaciones para todos los que van en short. Ahora vamos a llegar al punto donde quiero llegar. Y ahora los saludo porque están sucediendo las cosas importantes y por eso entré antes de tiempo, mis queridos amigos. Este es el gráfico de cuatro horas de Bitcoin. ¿Listo? Gráfico de cuatro horas de Bitcoin. Todavía seguimos operando el triángulo. Sí, todavía seguimos operando el triángulo. ¿Y a dónde está llegando el precio en esta caída, mis amigos? Está acercándose a la parte baja del triángulo. Recuerden, y vean, aquí tengo dos líneas azules para que ustedes las vean, porque vamos a evaluar esas dos líneas azules. Esta y esta que va aquí por la parte de abajo. Una coincide con qué? Con la parte baja del triángulo. Y otra coincide con el mínimo anterior. Y ya les voy a decir por qué tengo esas dos líneas ahí trazadas. Primero, mis queridos amigos. Yo ya estoy actuando. ¿De qué forma estoy actuando? Primero que todo, permítame compartirles este exchange que se llama Bidget. Para si usted va a actuar, por favor, lo invito a que lo haga a través de Bidget, que es un exchange serio, además responsable, donde su dinero no se le va a perder. Y usted apoyaría este canal para tratar de qué? Para tratar de ganar, mis amigos, que es la idea, ¿no? Y usted apoya este canal para que yo esté aquí antes de que las cosas sucedan, porque hoy van a suceder cosas. Y ya les voy a decir cuáles, ¿ok? O cuáles son las opciones. Entonces, si me va a apoyar, que sea a través de Bidget, mi querido amigo, como con el link de referidos que permanece en la descripción del video, usted se conecta a través de mi link y usted obtendrá descuentos y yo me ganaré una comisión de la comisión que usted paga, para ser muy sinceros. Entonces, me vengo para acá nuevamente, mis queridos amigos. ¿Por qué les digo yo que está en un punto muy importante? Porque recuerden que aquí es un rompeaguas. Un rompeaguas. Y aquí se supone, se supone, y ojo con esto porque el se supone es, yo no veo el futuro, yo con base en ciertas cosas actúo. Se supone que desde aquí debe rebotar. Se supone. Y por eso, mis queridos, bueno, y ese punto está más o menos entre los 27, 400, 27, 350, 27, 500. Se supone que desde ahí debe rebotar. Y como no quiero que esta vez me agarre con los pantalones abajo mientras estoy en el aire por sí, mientras estoy al aire con ustedes, entonces yo tengo una orden puesta de compra para que ustedes lo sepan. Aquí está mi orden puesta de compra. ¿Ya? Aquí la tengo. Dice, Open Long, permítame un momentico, dice, Open Long ¿cuándo? Cuando llegue a los 27, 4, 62. Ahí puse el precio, no ha llegado. ¿Verdad? Y ahí se supone que se abre una orden en long porque es más o menos donde da la parte de abajo de esa línea de tendencia. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ustedes son libres de tomar sus determinaciones. Además, a ese Open Long le tengo ya puesto un stop loss. Y ya les voy a decir por qué. ¿Por qué les tengo puesto un stop loss, mis amigos? Bueno, porque esto todavía sigue manteniendo fuerza para abajo. En el gráfico de 4 horas y en el gráfico diario también sigue manteniendo fuerza para abajo. Permítanme un momentico, porque debo ser muy rápido que las cosas en este instante están sucediendo. Mantiene fuerza para abajo. En el gráfico diario también. Y todavía mantiene recorrido en el RSI. En otras palabras, esto podría seguir derecho. Podría no parar aquí, donde yo lo tengo una orden de compra para el rebote. Podría no parar, sino seguir derecho. Por eso tengo una orden, por eso tengo un stop loss puesto. Por si sigue derecho, me saca. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Tener el stop loss o perder stop loss hace parte de la operativa en futuros. Y como estoy aquí con ustedes, pues entonces no sé si vaya a tener la capacidad de reacción. Y por eso tengo la orden de compra puesta y el stop loss. Ahora, ojo con esto que les voy a decir, mis queridos amigos. Primero que todo ahí donde está, no se compra para abajo. Ni para arriba. Exceptuando algo que ya les voy a mostrar. Yo, recuerden y repito, cuando llegue aquí a la parte de abajo del triángulo, activo una compra hacia arriba. Un rebote. O que de pronto vaya a la parte de arriba. O que de pronto vaya y no sé qué más. Ahora, la posibilidad de que rompa aquí abajo existe. Existe. Y si usted quiere esperar a ver si rompe y usted quiere operar en short, mi querido amigo, debe esperar a que rompa. Intente retestear. Y si no entra para abajo, que esa operación la conocemos. ¿Verdad? La conocemos. Entonces, mis amigos, todo esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Todo esto que ustedes ven aquí coincide con un análisis viejo que nosotros tenemos y es que, o coincidiría, o reviviría. Recuerden que si rompía hacia arriba era 32 algo. Bueno, si rompe hacia abajo y retestea y no entra, van a ser los 24 mil. Van a ser los 24 mil. Y es el tema del cual yo no quiero hablar mucho porque me crea enemigos y no me gusta tenerlos. Pero esto no es más que el hombro, cabeza, hombro que tenemos en el gráfico diario, retesteo y tal. Y ahora lo voy a pasar al gráfico diario para que vean el hombro, cabeza, hombro. Ahí está. ¿Ya? Pero recuerden que es un hombro, cabeza, hombro que no me gusta nombrar de a mucho. Porque la verdad me crean muchos enemigos, pero es un hombro de cabeza, hombro del cual vengo hablando cuando, mis queridos amigos. Para los que recién llegan a estas transmisiones, a este canal. De esto vengo hablando hace dos semanas cuando ni siquiera se había formado el hombro, cabeza, hombro. ¿Y cómo les venía diciendo yo esto? Así. Yo no sé si a manera de fractales Bitcoin también nos va a hacer un hombro, cabeza, hombro en el gráfico diario. Yo no sé. ¿Ya? Vean dónde iba. Y ese hombro, cabeza, ni se había formado la cabeza. Y ese hombro, cabeza, hombro, lo estoy identificando más o menos así. Si prosigue, ¿no? Hombro, cabeza, un hombro medio chocoreto, pan, pin, pan. Eso lo estaba proyectando yo hace dos semanas. Pero yo no quiero chicanear con eso. La verdad, no quiero ni mirarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy operando un triángulo. Porque hoy veo que todo el mundo está hablando del hombro, cabeza, hombro. Y luego les hice una actualización de ese hombro, cabeza, hombro. En un video que causó mucha más polémica que se llama la catástrofe, ¿verdad? Y es este video. Vean ya cómo iba más o menos formado el hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro, que ya ayer les di la teoría, que es bien bajista, cambiador de tendencia. Recuerden que Bitcoin actualmente tiene tendencia al cista. Y si se da ese hombro, cabeza, hombro y se cumple a cabalidad, Bitcoin podría perder la tendencia al cista. Pero eso es lo de menos. Permítanme, les pinto el hombro, cabeza, hombro. Hombro izquierdo, cabeza. Y está desarrollando dentro de mi proyección desde hace nueve días el hombro derecho. El cual debería ser así. Ese hombro derecho se va a encontrar aquí con esta línea de tendencia. Ok, quería llegar ahí. Hombro derecho se va a encontrar con esa línea de tendencia. Bueno, estamos ahí en el punto de la potencial línea de tendencia. O de la potencial no. Estamos en la línea de tendencia. Llegando, ¿verdad? Llegando. Por eso yo tengo una orden de compra ahí. Porque se supone que debe reaccionar. Pero quiero mostrarles algo rápido y furioso. Y por eso es que no he ido a leerlos, mis amigos. Ni he leído la encuesta. Ojo porque así yo tenga, vean. Voy a la razón por la cual yo tengo dos líneas. Esta azul de abajo porque coincide con qué? Con la línea de tendencia del triángulo. Pero tengo otra más arriba que coincide con qué? Con el anterior mínimo. O con la anterior caída. Que tocó exactamente qué? La media de 50 periodos. Recuerden que yo manejo la media de 50 periodos. Y yo no sé. Yo no sé si va a regresar a retocarla. Yo no sé si va a regresar a partir desde ahí. Entonces, ¿qué me determina a mí o qué me dice? Si ese va a ser el punto de partida hacia arriba. Por una razón, mis amigos. Este es el gráfico diario. ¿Ya? Este es el gráfico diario. Y perder la media de 20, de 50 periodos. Que es esta línea marrón. Para el gráfico diario sería catastrófico, ¿no? Catastrófico. Solo lo sostendría la línea de tendencia. ¿Ok? Solo lo sostendría la línea de tendencia. Entonces, mis queridos amigos. Este es el gráfico diario. ¿Qué les quiero decir con esto, mis queridos amigos? Yo hace varios días les vengo diciendo que el mercado cripto está aprendiendo cosas nuevas. Cosas muy nuevas. Y cada día, desde mi análisis, está desarrollando nuevas cosas para tratar de engañarnos. Porque les repito. Así hoy lo veamos sobre la media de 50 en el pasado. Porque es que ver el pasado es muy chévere. Y todos dirán, ah, no es que apoyó en la media de 50. No. La anterior caída que veíamos de esto, la anterior, o sea, esta en donde estoy quitando este circulito, esta. Esa anterior caída, todo mundo la esperaba, ¿dónde? Aquí. ¿Ok? En la parte baja del triángulo, porque así se comporta, de forma normal. Hoy también estamos esperando la caída aquí, en la parte de abajo. Yo la estoy esperando, ahí tengo orden de compra. Pero estoy prevenido. ¿De qué? De ver si va a partir desde aquí o me va a enseñar cosas nuevas y va a sostener la media de 50. Y desde ahí va a partir el rebote. No sé, no sé y no quiero decir, no creo ni nada. Entonces, ¿yo en qué creo? En estar prevenido. Y les voy a compartir algo, mis queridos amigos. Y es que, yo no sé si ustedes han oído hablar de las ondas ABC. Las ondas ABC nos muestran un camino. ¿Cuál camino? Me pasé al gráfico de 15 minutos dentro del triángulo, mis queridos amigos. Entonces, voy a identificar con esas ondas ABC, si hago lo siguiente. Si mantengo la posición que tengo, orden del ono, o la cambio y me meto cuando ¿qué? Cuando termine una onda B. Termine una onda B. ¿Cómo es una onda ABC? Así. Llega a un punto bajo. ¿Este es el ABC? Sí. Llega a un punto bajo, hace la onda A, que es un rebote. Luego hace una onda B, que es menos alta, no alcanza a llegar al punto cero. Y luego hace la onda C. Y eso es lo que nos da un cambio en el patrón. Para pensar que desde ahí sube. Y les tengo ejemplos en el pasado, para que lo identifiquemos. ¿Ok? Ejemplos en el pasado. ¿Listo? En esta caída, en esta caída, que les tengo encerrada, ya con la onda ABC puesta. En esta caída, la tuvimos. No llegó a la parte baja del triángulo, la cual estaba aquí, si se dan cuenta. En esa línea amarilla. No llegó a la parte de abajo del triángulo. Y esa fue la que a mí me agarró descuidado y por eso no operé hacia arriba. Pero esta vez no quiero que me agarren. Quiero estar pilas. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, mis queridos amigos, hay que estar pendiente a ver si ya estamos dentro de eso. Y solo nos lo puede decir una onda ABC. ¿Cómo sería la onda ABC? Bueno, arranca desde el punto cero, hace un punto A, luego un punto B que determina si no cae tanto, si no pasa el punto cero, entonces será la onda B que determina que va para arriba. Caso en el que tenemos que mirar ahora y por eso entré antes al baile. Misma historia, punto cero, onda A, onda B, onda C. ¿Listo? No fructificó mucho, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que mirar qué, mis amigos, si estamos dentro de la construcción de eso o no. ¿Y cómo lo vamos a mirar? Esperando. Sí, esperando un chin. ¿Por qué? Para no tomar malas decisiones y entrar en el momento incorrecto. Porque aquí 200 dólares van a ser la diferencia. Para ponerse a ganar más temprano o no. Entonces, en este instante, yo los invito aquí, vea, del lado izquierdo, donde están las herramientas para operar aquí. Les aparece a ustedes, aquí en este punto, voy a abrirlo. Les aparece de forma normal. Les aparece patrones y tal, los patrones. Entonces, abran ahí, busquen ABC, onda correctiva de Elliot ABC. Ahí está. Me paso para acá, la agrando para que vean cómo se ve ahí en azul, onda correctiva de Elliot ABC. Entonces, la cliquean, la cliquean y la traen para acá a ver si estamos dentro de la onda correctiva ABC o va a ir más abajo. ¿Por qué? Hace unos días reaccionó antes. Y yo me perdí ese long. ¿Recuerdan? Yo les dije, yo no entré ahí. Yo lo tuve que agarrar cuando rompió y apoyó y no subió a los 32, que eso fue el viernes. Entonces, tracen, sin hacer compra todavía, si se dan cuenta, yo no he hecho compra. Tracen la onda ABC, punto cero, este más bajo que tiene, onda A. Miremos a ver hasta dónde llega esta onda B. Si ustedes ven que la onda B se para ahí donde está, más alto que la onda, que el punto cero, que es el punto de partida. Bueno, si llega hasta aquí, pensaremos que solo cayó hasta ahí y se irá hacia arriba. ¿Listo? Ahora, si vemos que la onda cero sigue, perdón, la onda B pasa a la onda cero y llega aquí, entonces borró ni cuenta nueva. Todavía no hay una A, opa. Todavía no hay una onda ABC, sino la empezaríamos a contar desde aquí. Desde el rebote A, B, C. ¿Listo? Entonces, ¿estamos en qué? En el momento de trazar una onda ABC, pues repito, porque yo no sé, porque es que aquí salió bastante volumen, mis queridos amigos. Aquí salió bastante volumen. Pero lo normal es que siempre llega a la línea de tendencia o la pasa, ¿no? Sí. Lo anormal es que haga lo que hizo hace unos días, que fue rebotar antes de tiempo, aquí en este punto. Eso es lo anormal. Vea, lo normal es que haga esto, y me voy a ir más al pasado. Llega la línea de tendencia, rebota, llega la línea de tendencia, rebota, llega la línea de tendencia, rebota, rebota. Pero siempre toca la línea de tendencia. A mí me preocupa que el mercado esté aprendiendo tanto, ¿para qué? Para que alguna gente entre tarde y luego lo liquidan. Entonces, yo no sé si vamos a estar dentro del mismo baile, porque yo trato de pensar mal. Mal. Entonces, los invito aquí a que hagan su onda ABC para ver si esto va a caer aquí. No estoy diciendo que hasta ahí cayó. ¿Qué me determina a mí? Bueno, si yo veo que cae hasta por aquí, haciendo un alto, más alto que el anterior, que caiga hasta por aquí, cancelo mi orden de compra, porque ya no será aquí, sino desde por aquí. Cuando ya ratifique, me montaría en long, pero debo esperarlo a que me lo den. Sigue teniendo fuerza para abajo, pero como la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entonces, vamos a estar atentos al tema. Ustedes van a estar atentos ahí, porque ahora los voy a saludar, mis amigos. ¿Por qué? Estamos dentro del triángulo. Estamos dentro del triángulo. Y para quien acaba de llegar, para quien acaba de llegar, me voy a pasar al gráfico de cuatro horas dentro del triángulo. Donde está, no compra para usted, no se entra ni para arriba ni para abajo, mi querido amigo. Ni para arriba ni para abajo. Ah, bueno, y otra cosa que, como estaba en 15 minutos, se me pasó. Si ahí tenemos la onda ABC, pues hizo un doble piso. Si donde está ahora, ¿no? Por eso les digo que trácenla, a ver qué pasa. Si donde está ahora tenemos la onda ABC, les digo que haría un doble piso en el gráfico de cuatro horas. O sea, sería para arriba. Ahora, si cae aquí, porque todavía tiene fuerza en el gráfico de cuatro horas, podría caer hasta ahí, hasta la parte de abajo del triángulo. Es lo normal, pero es que ya no está haciendo cosas normales. Y en eso creo que muchos ya estamos de acuerdo, que ya no está haciendo cosas normales. Si llegó tarde, le repito, tengo una orden de compra aquí. Parte de abajo de ese triángulo que venimos trabajando hace muchos días, muchos días, al cual le hemos sacado jugo. Y tengo una orden de compra aquí, pensando en que va a rebotar. Rebotar, no me digan, no me pregunten hasta dónde va a llegar, no sé. Rebotar, ¿ok? Pero ya le tengo un stop loss puesto a la orden, porque usted en bidget lo puede hacer. Usted puede tener una orden de compra y de una vez poner el stop loss. Hay que ponerlo generoso, ¿no? Porque un aguijón puede pasar y comerle y luego subir. Entonces, tiene que ser un stop loss generoso. Pero recuerde, mi amigo, así tenga stop loss, existe la posibilidad de que siga derecho. Sigue, existe la posibilidad de que siga derecho. ¿Y cómo seguiría derecho? Pero ya le tengo un stop loss puesto a la orden. ¿Cómo seguiría derecho? Así. Hombro, completando el hombro, cabeza, hombro. Todos aquí lo sabemos, pero tranquilos. Fiquirísimo. Ahí con esa línea de tendencia. Si atraviesa esa línea de tendencia, más o menos la medida va aquí en la media de 200, o sea, 24 mil dólares la caída. 24 mil dólares. Y aquí será, en este punto, en los 24 mil dólares, será donde se parten las aguas para ver si se dan las cosas que yo estoy viendo o no. No, ni quiero hablar de cuáles son las que estoy viendo, que esa es una proyección. Véanlo, un video que se llama La Catástrofe. Una cosa como esa. Entonces, mis amigos, ahí es donde tenemos que estar. Porque puede pasar ese punto, y por eso tengo un stop loss puesto. Porque uno, para este mundo, de los futuros, debe tener en cuenta y debe calcular que uno algunas veces va a perder. Yo calculo mis pérdidas con el stop loss. Sí. Y ya. Y las calculo. Y si pierdo el 5%, no, ahí tengo un stop loss generoso. Ahí tengo un stop loss de, ¿qué? Más o menos como un 12%. Y voy poco apalancado. Voy poco apalancado. Con un stop loss del 12%. Ojo, porque sigue teniendo fuerza en el gráfico de 4 horas. Y sigue teniendo fuerza en el gráfico diario para abajo. Desarrollando un tercer valle rojo en el gráfico diario. ¿Ok? Desarrollando un tercer valle rojo en el gráfico diario. Mis amigos, recuerden lo siguiente para los que van en long ya metidos. Si a esto le da por pasar derecho y usted le mete platica aquí, le mete platica aquí para no perder su posición, podría todavía tener esperanza. Pero si usted lo ve que retestea y no entra nuevamente al triángulo, a 24 vamos a parar. Ok, a 24 vamos a parar. Entonces, esta es la razón por la cual entré antes. Porque no quería que los agarrara por sorpresa el tema de que si entraba a las 10 de la mañana ya había salido o ya había pasado todo y no sé qué más, nada. Ustedes recuerden que son libres de tomar su decisión. Mejor dicho, es obligación de ustedes tomar sus propias decisiones. Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo no sé lo que van a hacer ustedes. A veces coincidimos, a veces no coincidimos. Pero lo que sí le garantizo es que ni ustedes ni yo sabemos que va a ser el mercado. Yo voy con una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Y ya os lo voy a leer después de la estrategia. Bueno, la estrategia mía, ¿cuál es? La estrategia de las cuatro Bs. Tengo el gráfico de cuatro horas. ¿Qué tendría? Una B. Dos Bs. Ya tengo una completamente clara y es que llegó a la parte de abajo del RSI en el gráfico de cuatro horas. Y eso para mí es un punto muy importante, como un punto de partida hacia arriba, como un rebote o un movimiento. Entonces, estoy en plena formación de las cuatro Bs en el gráfico de cuatro horas. Plena formación de las cuatro Bs en el gráfico de cuatro horas. ¿Ok? En otras palabras, estoy esperando mínimo un rebote en el gráfico de cuatro horas. ¿Qué me preocupa? Que en el gráfico diario no las tengo. Y el gráfico diario todavía tiene mucho desplazamiento hacia abajo. Mucho. Entonces, ¿de qué estoy atento? De que yo creo que sí o sí va a ser un rebote en esa línea de tendencia en el gráfico de cuatro horas. Pero ojo, porque podría ser un rebote a la media para seguir cayendo, para no emocionarse. Y cuando digo podría es porque estamos hablando de futuro. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar a ver qué otra cosa tengo. En el gráfico de una hora, ¿qué tengo? Listo. En el gráfico de una hora tengo algunas Bs. Una B, dos Bs, tres Bs todavía la fuerza no se ha doblegado, está como para abajo. Si se dan cuenta, la fuerza en el gráfico de una hora sigue para abajo. Sigue para abajo. Entonces, todavía no es que la tenga clara. En otras palabras, podría seguir cayendo hasta por acá. Y aquí podría tener la formación de la otra B en el gráfico de cuatro horas y en el gráfico de una hora. Y en 15 minutos, pues la estoy teniendo mucho más clara porque el precio o el RSI está cabalgando por la parte de abajo hace mucho rato. Hace mucho rato. Entonces, ¿qué podríamos tener? El famoso cuento que ya conocemos de que en temporalidad pequeña, si vemos que se arrastra hasta por aquí abajo y tenemos una volumen extraordinario, volumen extraordinario. Estas barras son el volumen y usted ve que hay absorción y tal. Como ya está en la parte de abajo del RSI, cuando yo lo vea, aunque tengo la orden puesta, por si ustedes no la tienen, sería un precio de entrada. Pero como estoy con ustedes, por eso es que la tengo puesta. Entonces, desde mi punto de vista todavía no está en la onda ABC, pero como me puede engañar, entonces ya les compartí a ustedes cómo creo yo o cómo la identifico yo en caso tal que arranque desde antes como hace una semana o la semana pasada lo hizo. Ahora sí, mis queridos amigos, los voy a leer para ver qué piensan ustedes, para ver qué me cuentan ustedes. A ver, vámonos mis amigos, aquí está mi amiga, a ver, uy, tengo bastante gente. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por hacerme llegar a los 28 mil suscriptores. Gracias por aguantarme, gracias por apoyarme y bueno, gracias por estar aquí. Si a usted le parece interesante lo que estoy diciendo, regáleme un like y suscríbase al canal porque aquí trabajamos con honestidad. Ah, y una cosa para concluir lo de antes. No pretenda hacerse rico en un día. No, no sucede. Eso no pasa nunca. Ok, Vilma García dice, Sensei, Sensei Coin, gracias por aparecer en estos momentos de incertidumbre. Por eso aparecía antes, Vilma. Sí, porque es el momento. Yo podría decirle, aparecer a las 10 y decirle, la entrada fue aquí. No es la idea, ¿verdad? Les estoy pintando los escenarios para que ustedes sepan entrada. Para que ustedes sepan si sigue derecho, ¿qué hacer? Para que ustedes sepan si sigue derecho, que puede seguir derecho en caso tal. Para que ustedes sepan de dónde podría reaccionar. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. ¿Ya? Ese es mi trabajo. Y ese es el que hago con honestidad para ustedes. José Araujo dice, profe, buenos días. Ganando gracias a sus enseñanzas, confieso, sin usted seguiría perdiendo. No jodas, Hernán Colosi dice, usted que dice, aguanto o acepto una pérdida que lleva Colosi. Ella le mandó un mensaje, Colosi. Y usted es el que debe ver esto más que nadie. ¿Ok? Ramírez Ramírez dice, ya llegó, ya llegó Greg, el bailador. No jodas, el madrugador, dice Ramírez Ramírez. El Lizardo dice, saludo Greg, la proyección del hombro, cabeza a hombro en el diario, aún se mantiene vigente. Lo está por confirmar. Miren, es que yo, si me pongo a buscar todos los streamings, yo hace unos días les decía a mis amigos aquí, porque alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si sube a 32? Yo le decía, bueno, si sube a 32, que era la medida del hombro, cabeza a hombro, perdón, era la medida de la ruptura hacia arriba. Yo le decía, si sube a 32, pues bueno, se invalida el hombro, cabeza a hombro. Yo le decía, si sube a 32, se invalida el hombro, cabeza a hombro, y miraremos allá qué pasa. Pero también les decía, y ustedes no se pueden olvidar, si se queda aquí y llega a este punto, pues tendremos hombro, cabeza a hombro. Tendremos hombro, cabeza a hombro, y hoy les voy a repetir algo desde ahí, desde ese punto, mis queridos amigos, para que ustedes lo tengan claro. Si se da el hombro, cabeza a hombro, mi proyección catastrófica aquella, miren, si esto le da por romper hacia abajo, retestea y no entra, viene a la media de 200, que es lo que todos calculamos que llegaría hasta ahí, porque es la medida que tenemos aquí, mis queridos amigos, uno mide un hombro, cabeza a hombro, así, con la línea de tendencia, es lo que normalmente se hace y funciona, y entonces salió por aquí, listo, entonces da los 24 mil dólares. Da los 24 mil dólares. El problema no es ese. El problema es el problema, no. El problema es que cuando intente subir, porque aquí, miren, para quien se pregunta en spot, si a esto le da por romper para abajo y llega a los 24, si usted está en spot, tiene que comprar en los 24, cuando frene la caída. Janet Aguirre y todos los que quieren operar en spot, tienen que comprar. Tienen que. Y si usted, y aquí se opera en long, dependiendo cómo llegue, pero ahí se opera en long. ¿Ok? Listo. Yo aquí entraría en long y el problema sería aquí, en esta misma línea de tendencia amarilla que llevemos ahí. Entonces, si usted compró en spot desde aquí, cuando esté por aquí, mire bien a ver qué hace. Si usted compró en long, si usted se metió en long desde aquí, cuando esté aquí, mire a ver qué hace. Lo normal es, aunque el mercado nos está mostrando cositas nuevas, lo normal es que si hace un hombro, cabeza, hombro, rompe, retestea y viene a la medida que tenemos del hombro, cabeza, hombro, que es esta y tal. Lo normal es que luego vaya a retestear la misma línea de tendencia. El problema es que la ratifique. Porque si la ratifica, mi querido amigo, se irá así. Si la ratifica es que no la pueda pasar. Entonces, ratifica 100, 200, 50 veces por ciento del hombro, cabeza, hombro del gráfico diario. Y ratifica qué? La pérdida de tendencia del gráfico diario. Y ratifica qué? Cosas graves en el gráfico semanal. Con consecuencias, con consecuencias mucho más altas que no quiero hablar ahora. Entonces, si usted aquí compró en spot, mi amigo, aquí, cuando esté aquí en este punto, que normalmente lo hace, estadísticamente lo hace. Ustedes saben que yo soy, miro mucha estadística. Entonces, si está aquí, usted que compró en spot, debe poner una orden por aquí. De venta. Por si se devuelve. O porque la posibilidad que se devuelva es alta. Vamos igual. Hay que mirar aquí a ver si de pronto todavía mantiene fuerza para subir. Y romper todo. Y rompe el molde y Bitcoin. Entonces, conserva la tendencia alcista. Alguien me decía, alguien que se disgustó que Díaz y se fue y me decía, pero es que usted está proyectando muchos movimientos, sí. Muchos movimientos se estoy proyectando. Desde hace dos semanas estoy proyectando ese hombro, cabeza, hombro. Y ahí va, medio cumpliéndose. La verdad, mis queridos amigos, con toda sinceridad, ni quiero que se cumpla. Ni quiero que se cumpla. La verdad, no. Y ustedes ya saben mi razón. Y es que si esto se cumple, mis amigos, es porque estaríamos, entraríamos desde mi punto de vista en crisis económica. Dura. Recesión dura. Mito dice, profe, perfectamente desde aquí a la parte baja del triángulo se puede ir directo a los 32. Si no pierde el apoyo, está muy cerrado el triángulo. Cuidado los shorts. Sí, miren, no. Ojo, ojo. Buen punto, Mito. Y a todos los voy a publicar. Todos los que puedan los voy a leer hoy. Ojo, si usted aquí donde está ya no se compra en short. Ahí no. No se compra en short o no se mete en short si le da por romper. Aquí tampoco. Usted se metería en short después de que intenta un rebote en temporalidades menores y si condicional y si no entra, este sería el punto para short. O sea, eso es un visto bueno para entrar como en short. Si no entra, ¿a dónde? Al triángulo nuevamente. Entonces, en ningún momento ahí tiene entrada para short. Ahí no la tiene. Está fraguándose una potencial entrada para long como un rebote desde el punto de tendencia. Ahora, si a esto le da por seguir derecho, así, dirá alguno, y usted dirá alguno, y no había entrada para long, no dijo usted que había entrada para long y siguió derecho. Bueno, le tengo un dato, mi amigo, usted que hace estas preguntas a veces. Esto es técnico. Y usted tiene que mirar las estadísticas. Porque verlo al otro día y criticarlo es muy fácil. Pero mire las estadísticas y mire a ver técnicamente qué ha hecho cada vez que toca la línea de tendencia. Pues un rebote, ¿no? Un rebote, un rebote. Entonces, considero yo que va a haber un rebote cuando llegue a la línea de tendencia. Si es que llega. Porque podría sorprenderme. Y por eso les tengo esta segunda linecita que fue el anterior. Y por eso es que estoy mirando la onda ABC. Ahí vamos, mis queridos amigos. ¿Ok? Ahí vamos. Lo sigo leyendo. Beatriz Tregugi dice, Beatriz Terugi. Saludos desde Málaga, España. ¿Qué más, Beatriz? Elizardo dice, en 28.570 y voy ganando ya con parciales tomados. Y stop a precio de entrada. Ese cierre diario asusta. Sí. Matías Harp dice, buenas, profe. En los canales. En los canales, como lo que está haciendo BTC, la teoría dice que rompe para abajo. Pero yo me inclino que lo va a hacer para arriba, abajo. Miren. No. Yo no estoy hablando de ruptura todavía. Yo no estoy diciendo que va a romper. No. Yo estoy operando un triángulo. Y ahí es donde no nos podemos adelantar a nada. A nada. ¿Ya? O yo por lo menos no me adelanto a nada. Yo estoy pendiente de que cuando llegue aquí, de pronto tendría un rebote. Si sigue derecho, me saca un stop loss. No voy a ir metiéndole dinero o nada. Me saca un stop loss. Si sigue derecho. ¿Ok? Pero desde mi punto de vista, aquí va a haber un rebote. Ahora. Recuerden que puede ser un rebote a la mierda para seguir cayendo, ¿no? Para no imaginarnos cosas. O puede subir hasta los 30 y algo o a llenar la parte alta de esto, porque de eso también existe. Que entonces mucha gente desde aquí se prepara para shortear y resulta que esta vaina, como suele jugar con nuestra paciencia, puede irse perfectamente aquí nuevamente. Para que la gente se emocione y cuando esté aquí compran para arriba y luego lo bailotean otra vez. Ármese de paciencia. Ármese de paciencia. ¿Ok? ¿Por qué yo estoy operando o estoy esperando para operar un rebote? Porque es lo que estadísticamente hace desde ahí. Aunque las estadísticas a veces se rompen. ¿Verdad? Sí. Las estadísticas a veces cambian. Entonces, podría... ¿Qué es lo único que me salva a mí del cambio de la estadística para no perder todo mi dinero? Un stop loss. That's it. Pero yo voy con la estadística. Con eso es que yo voy. ¿Listo? Con eso es que yo voy. Tuco dice... Hola, profe. Buen día. Ada se va a los infiernos. Rompió la parte de abajo. El triángulo parece ser que lo está retesteando para seguir su caída. O sea, no se opino yo. ¿Quieren que veamos criptomonedas? Pero es que ya ayer se las vi todas, ¿verdad? Ayer con base en un comentario que alguien hacía de que decía que todo está alineado para arriba. Les miré todas las criptomonedas, inclusive ADA. Y les decía que solamente había unas que estaban con su... Mantenían tendencia alcista. Yo no sé cómo están hoy. Pero por lo menos les puedo mostrar que esta estaba manteniendo la media de 200 hace rato que la chequeé que fue la que le dije ayer. Esta está como bonita. No. Espérate un momentico. Es que no era ahí. Era en el diario. Me asustó. Esta es la única que yo estoy viendo ahí que podría mantener ese XP. Recuerda que les decía ayer que podría mantener la media de 200. Ya lo empiezo a dudar. Porque todavía le queda bastante recorrido en el RSI. Pero si esta llega a la parte del RSI y mantiene la media de 200, será para arriba, les decía yo ayer. Pero de resto, yo todo mundo lo veo bajando. Y ayer se los dije que a todo mundo lo veía bajando. Entonces, mis amigos. Ojo al parche. Ojo al parche. Mi amigo Guillo dice, saludos, profe. Algún día le daré duro a esto. José Mota dice, buenos días. Me perdí esa bajada y anoche por temor a que mi análisis de caída estuviera mal. Pero prefiero no ganar por no entrar que entrar sin sentirme seguro de que mi entrada es buena. Miren, a veces hay que correr el riesgo y a veces hay que creer en uno mismo, José Mota. Y le voy a compartir parte de mi vida. Yo a veces, cuando ya empecé a entender esto. Estaba muy inseguro. Y entonces hacía una proyección X y luego veía a otro YouTuber a X, a cualquiera. Y con una proyección diferente. Yo me iba con la proyección del YouTuber y no creía en mí. Y al otro día, oh, dolor de cabeza tan duro que resulta que la mía estaba bien y la del YouTuber se había equivocado. Entonces, ahí fue donde yo empecé a entender que realmente estaba medio entendiendo el mercado. ¿Ya? Entonces, a veces hay que jugarse con la de una José Mota y un stop loss. ¿Listo? Daniel Suárez dice, buenos días, profe, de Miami, como cada día. Bien, amigo mío. Matías Hart dice, en la teoría de triángulos, como este rompe para abajo, pero para mí lo va a hacer para arriba. Ojo, dice, yo quiero ser como Ariel. Dice, buen día, profe, gracias por todo. Tiene mi like. Claudio Criollo dice, saludos. Buenos días. Daniel Sabogal dice, hola, buen día. Niebla dice, saludos, profe. Yo en lo personal, no, pero en fin de semana. Pero el fin de semana ya vimos que se mueve, ¿verdad? Se está moviendo, miren. Esa es de las cosas que está haciendo. Nuevas. Mucha gente dice, no, el fin de semana no hay volumen y no, entonces no se mueve. Mierda, vean cómo se está moviendo esto. Son de los preceptos que hay que cambiar. También, vean, el mercado está aprendiendo. Yo les decía hace unos días, y sueno osado a veces por estas vainas, que el mercado ahora no tiene que engañarnos a nosotros solamente, sino ahora tiene que engañar a los bots, a la inteligencia artificial, y el mercado ahora rebota antes de tiempo, no se comporta a lo normal. O sea, el mercado está haciendo cosas que debemos aprender. ¿Qué debemos seguir para tratar de seguir ganándole al mercado? Si el mercado, a ver, esto es como los estrategas, ¿no? Si al estratega ya le conocen todas las mañas, tiene que inventarse alguna nueva. O el técnico de fútbol, si ya saben cómo juega, pues la gente le tiene la contra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el buen técnico de fútbol? Reinvertar cosas. Reinventar cosas para su equipo, ¿para qué? Para seguir ganando. Bueno, el técnico de fútbol aquí es el mercado. Ese es el que sabe, ¿ya? Para no llamarnos a malas interpretaciones. El técnico es el mercado. Ese es el gallardo, ¿ok? Entonces, mis queridos amigos, como ese es el que sabe, se inventa cosas nuevas que nosotros no sepamos o no identifiquemos. ¿Qué es lo único que nos queda para eso? Operar con una estrategia. Operar con una estrategia. Y tener stop loss. Y es lo que yo hago, vea. Opero con una estrategia. Pero si se dan cuenta, vean. Antes les decía yo esto. Antes les podría decir esto. Para que vean uno cómo debe flexibilizar su pensamiento. Antes les hubiera podido yo decir. Vengan mis amigos. Y pónganle cuidado y verá que esto se los hubiera yo podido decir. Y me voy a pasar el gráfico de cuatro horas. Yo les digo, bueno. Si no toca la parte de abajo y se va para arriba, me perdí la entrada. ¿Verdad? Lo obvio. Porque es muy técnico. Y si se dan cuenta, se lo dije en este punto. Les dije, yo no entré porque yo esperaba que tocara aquí la parte de abajo. Se fue antes, me perdí el movimiento. Eso es un discurso que se lo puede escuchar a todo mundo. Porque es muy técnico y muy cierto. Pero yo abro mi cabeza y yo digo, y si el mercado está pensando y parte de ese pensamiento es que ahora este sinvergüenza le da por rebotar antes para jodernos, para que la gente se monte después y entonces lo liquida en un retroceso porque se montó en un movimiento ya iniciado. Porque yo no me monté porque ya iba iniciado cuando yo lo vi. Hubo gente que se montó bien. Hubo gente que ganó hacia arriba. Magnífico. Yo no pude. Ya. Ah, pero ¿qué estoy haciendo hoy? Bueno, hoy, ¿qué tengo? ¿La trampa esta? ¿La de las ondas ABC? Y yo, ah, sí. Si me va a rebotar antes, entonces lo voy a identificar con las ondas ABC. El mercado está aprendiendo cada día más para jodernos. El tema es qué tan rápido nos damos cuenta nosotros para poder identificar las cosas nuevas. Y alguien me decía qué día, no sé si está hoy, no sé si está hoy, dígame, yo fui al que le di a lo de los 15 minutos. Me decía, se está comportando el mercado muy diferente. Antes uno en 15 minutos veía cosas y las hacía y ahora no las está haciendo. Y es cierto. Sí, además que, y yo les decía hace mucho, mucho tiempo, les decía, el mercado solo clarifica hasta que baje a los 24. Y también les vengo diciendo que operar dentro de los triángulos es una cosa complicada. En los triángulos hay que operar desde los extremos o cuando sale. Porque dentro es complicadísimo. Excepto que usted sepa cómo se opera un triángulo, ¿no? Miguel Muñoz Maldonado dice, buenos días, profesor, nos vamos a 22. No sé, Miguel. Tiene que romper primero, Miguel. Aquí es donde yo me pongo quisquilloso con la, y esto sí no va a cambiar de mi parte. Para que llegue a 22, Miguel debe pensar en que primero debe romper esto, Miguel. O sea, hacer así, romper, intentar entrar, y si no entra, bajar y luego perder los 24. O sea, tiene mucha vuelta por delante, Miguel. Y aquí es donde yo los invito a, si vamos a proyectar cosas, pensemos qué debe hacer antes de llegar a ese punto que estamos proyectando. ¿Ok? Entonces, mis queridos amigos, continúo leyéndolos porque ya. No me queda más que decirles, porque ahí estamos en ese movimiento por el cual entré antes a compartir con ustedes. Rubén Quirio Gómez dice, saludos, profe. Pascual Richi desde Dinamarca dice, profe, me metí dentro del triángulo y perdí como bobo. La desesperación de quedarme fuera del movimiento me ganó. No se le va a olvidar nunca, Pascual Richi. Y a todos ustedes, para los que creen que uno no es carmienta en cabeza ajena, operar dentro de los triángulos es complicado. Y ahí está, testigo, mi amigo Pascual Richi. Edgar Rodríguez dice, profe, saludos. No debe disculparse. Usted da su visión del mercado y cada quien debe sacar sus conclusiones. Aquí todos, me imagino, somos adultos. Gracias, Edgar Ramírez. José Mota dice, exacto, profe. De grano en grano se llera el buche. Sí, la gallina, ¿no? Mercedes Fernández dice, hola. No operé, esperando a que llegue abajo. Gracias. Creo que es imposible que sea certero 100%, porque Bitcoin es imprevisible. Ya que hay otros factores, no lo cambio por nadie. Gracias por todo. Ojalá eso me dijeran mis 16 esposas. Algunas me están cambiando. Miren, sí. Si usted considera que me equivoqué este fin de semana, le ofrezco disculpas. Si usted perdió por lo que yo proyecté este fin de semana, le ofrezco disculpas. La pregunta para usted de mi parte es, ¿y por qué yo gané y usted no? Yo le tengo la respuesta. Porque yo tuve menos avaricia que usted. Porque yo entré antes que usted. Porque yo supe cuándo entrar y de pronto usted no. Con todo respeto. Porque yo les mostré que gané el fin de semana. Con la misma proyección. O sea, si se da cuenta, yo proyectaba y le saqué la ganancia. Entonces, lo que sí es que soy menos avaricia. O sea, tengo menos avaricia. Porque yo desconfío del mercado y por eso les recomiendo y les digo, saquen parcial y estoplos a precio de entrada. Parcial y estoplos. Y no me canso de decirlo. Parcial y estoplos a precio de entrada. ¿Ya? O sea, si alguien viene ahí en short, yo ahí ya estaría sacando parcial. Un parcial de 70%. ¿Ya? 70% y si de pronto está pensando usted, no, y si sigue derecho a los 24, yo cómo me voy con el 30. Bueno, si usted lo ve que intenta retestear aquí y está aquí y no entra, mi querido amigo, empieza a ser así y no entra. Bueno, como usted viene desde aquí, pues aquí le vuelve a meter ese 70% para abajo y el promedio del precio le va a quedar bien arriba, por allá arriba. Entonces, no hay problema. Pero ahí donde está, yo me estaría asegurando. No esperar, porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Sí, sacar parcial y correr el estoplos. ¿Listo? Es lo que yo estaría haciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo menos avaricia y porque yo, vean, yo no he abierto una posición y ya estoy pensando que el mercado se voltea en cualquier momento. Sí. Entonces, si usted acierta la direccionalidad del mercado, saque parcial. Y estoplos a precio de entrada cuando le dé la oportunidad. No de una vez, que se corrió un 1%, no. Cuando tenga el 10, cuando tenga el 8. Si tiene el 20 con más veras. Entonces, no pierda la oportunidad de ganar. Aaron Cantú, el hermano de Pati, dice, Greg, ¿cómo se le hace a la plataforma de Ville para sacar los recuadros de ganancias con los que enseñas? Vete al histórico y en el histórico está lo de compartir ahí. Es que yo la vi después. Sí, además que yo a esa tecnología sí no le pongo atención. En el histórico usted ve lo de la vaina de compartir. Pablo Quintana dice, hola, profe, buenos días, saludos desde Argentina. Esperando una entrada limpia, ya que el fin de semana, por temas de trabajo, no pude casar ninguno. Mire, mi querido amigo, si usted ya se conectó, que veo más personas que al principio. Permítanme ustedes, ya lo sigo leyendo. Voy a compartirles a los que entraron tarde qué es lo que yo estoy esperando o qué es lo que yo estoy haciendo. Pero, mi querido amigo, desde mi punto de vista aquí, cuando llegue a la parte de abajo de la línea de tendencia de ese triángulo del gráfico de cuatro horas, aquí estoy, aquí tengo una orden de long puesta para operar un rebote. Hasta el momento lo veo como un rebote. No me pregunte si va a ir hasta, no me pregunte, es por él, no me pregunte hasta dónde iría. No, nada de eso, ¿ok? Aquí tengo una orden puesta, que la tengo puesta aquí en BigJet. Usted la puede chequear ahí conmigo para que se dé cuenta que no lo estoy trampeando. La tengo en 27,462. Si llega a ese punto, se activa long. Pero ya tengo puesto un stop loss, mi querido amigo. Sí, señor. Le tengo puesto un stop loss, ¿ok? Generoso. ¿Por qué? Por esto que le voy a decir. Porque yo no sé si no va a ser lo que estadísticamente hace. Que es que, mi querido amigo, lo que estadísticamente hace es rebotar. Ay, espera que moví a esta niña. Lo que estadísticamente hace es rebotar. Y recuerden que yo opero con mucha estadística. Entonces, yo voy con la estadística. Pero algunas veces se rompe la estadística. Entonces, digamos que podría seguir derecho. Entonces, yo tengo un stop loss que me sacaría. Porque se puede ir para la guandoca de una vez, ¿no? Yo tengo un stop loss que me sacaría. Entonces, perfecto. No pierdo, sino el stop loss. ¿Ok? Para tenerlo claro, mis queridos amigos. Entonces, como se puede ir derecho, esto que está aquí, si usted entra de aquí para arriba y si se va derecho y usted ve que retestea y no entra, será en short que me montaré y no en long. Me voltearé lo más fácil del mundo. Yo por eso, a mí ni me da asco ni nada por el estilo. Yo entro aquí a ganar. No a darme golpes de pecho ni a defender ninguna cripto. A intentar ganar, pues. Entonces, estoy esperando esto que llegue aquí para arriba. Ahora, también estoy muy atento a esta otra línea que les tengo aquí, que fue este anterior máximo, este anterior mínimo, desde donde empezó a rebotar para mí sorpresivamente porque yo lo esperaba aquí y no cayó y me perdí este movimiento. Entonces, ahora tengo una capacidad de reacción para ver si este va a ser el punto de partida con un doble piso aquí. Podría ser. Yo no sé porque no conozco el futuro, pero estoy ahí muy atento. ¿Ok? Entonces, ¿sigue manteniendo fuerza para abajo? Sí. La sigue manteniendo. ¿Ok? Lo sigo leyendo, mis queridos amigos. Ahora, si usted llegó tarde y ya vio la explicación y qué es lo que yo estoy proyectando, regáleme un like y suscríbase, por favor, si no lo ha hecho. Chaps dice buenos días en long y promediando a 3X. ¿Y en long desde dónde, Chaps? Porque no ha parado de caer. Criptoita dice, Profe, no le pidan perdón a los haters. No, estos dos que me escribieron no eran haters. Ah, claro. No son haters. Es más, gente habitual del canal. Y por eso me... No, a un hater, ¿qué le voy a pedir disculpas? Por eso me atreví a pedir disculpas. Porque alguna gente quiere escuchar mis disculpas, yo les doy. No tengo problema por eso. Si usted cree que yo me equivoqué, yo le doy las disculpas. O le presento las disculpas, mejor dicho. Sí, así soy yo. Ahora sí, le argumento mis cosas porque le mostré que yo gané. Y ahí es donde diferenciamos algunas cosas. ¿Ya? Porque para mí, el que yo haya dicho que si rompió para arriba va a los 32, bueno, no fue a 32, pero rompió para arriba y fue hacia arriba. Y yo a ese movimiento le saqué el 13% y se los mostré aquí hoy. O sea, yo gané. Y le saqué el parcial y estopló ese precio de entrada. Y le dije el otro día, mire, al otro día, porque el sábado no hice video, el domingo le dije, claro, cuando yo me desperté ya me había sacado, pero entré en esta otra parte para arriba. Pero yo trato de no perder lo que he ganado, vea, durante mucho tiempo en el mercado cripto, yo llevaba ganancias que luego perdía por tratar de exprimir un movimiento al máximo. ¿Sí? Y algunos considerarán que yo gano chichiguas. Bueno, con eso me mantengo. David García dice, buen día, profe. Al fin pude montarme en el short desde los 29.800 que tanto le esperaba. Ahora sí voy muerto de la R. Aquí voy viéndolo como se desmorona. Bien, David, lo felicito. Espero que esté sacando parcial, ¿no? Daniel Torres dice, buenos días, sensei, ya dejé mi like. Aquí poniéndome al día después de unas vacaciones a incorporarme bien. Daniel Torres, yo quiero ser como Ariel. Dos, la venganza. Ariel Marroquín dice, saludos, profe. Tengo dos, Ariel. Dice, saludos, profe. Algo que tienen que estar conscientes los que piden disculpas. Creo que cada quien opera. Yo lo veo y tomo estrategias suyas, pero si pierdo son mis pérdidas y decisiones. Tania dice, ¿cómo te quiero, Tania? Dice, buenos días, profe. Yo llevo un 426% en el token Turbo. ¿Qué crees? ¿Cierro ya? Tania, pero es que, ¿qué más quiere? Tania, o entonces, vamos a verle Turbo a Tania. No jodas, Tania, usted lleva todo eso. Me da risa, pero ya le voy a decir. Sin mirarla, le digo lo siguiente, Tania, saque un parcial del 80% y corra el stop loss sin mirarla. ¿Ya? Es lo que yo le digo. Por si sigue subiendo, si se devuelve, Tania, no hay problema, usted ya ganó. ¿Usted ya qué carajo? Nadie le quita lo bailado. ¿Ya? Ah, no, Tania, claro, o sea, usted que, ¿viene en short? Si viene en short, bien, si va en long, venda ya toda esa vaina, Tania. Ahí está, vea. O sea, mejor dicho, para donde vaya, Tania, ya salga, salgase de ahí, gane, cierre ese coroto, no moleste más ahí, ya disfrute, que nadie le quite lo bailado. Quédese quieta. Ya ganó, Tania, eso no es fácil en el mercado. Mauricio Marrochi dice, buen día, Greg, hay que tener gestión de riesgos, si no queman las cuentas, y cada uno es responsable de las ganancias y las cagadas. Un abrazo fuerte y eterno agradecimiento. Gracias, amigo. Ariel dice, profesor, no debe disculparse con nadie, tranquilos. John Simpson, o el hermano de Bart, dice, profe, qué gusto escucharlo nuevamente, donde andaba, estaba grabando. Hombre del futuro dice, a su vez el hombro cabeza a hombro, que dice puede ser solo la cabeza del hombro anterior. No, la formación está dándose clara. Hombre del futuro, me perdona. Difiero de usted, pero lo leo con todo respeto. Listo. Julio H. Dice, saludos, profe, al fin lo agarro en vivo. Ramírez Ramírez dice, hagan su trabajo. Nosotros sabemos que Greg no dice, qué hacer. Los que brincan de canal en canal, esperando encontrar el gurú de Bitcoin. Gracias, Greg, por compartir sus conocimientos. Sí. Vayan avisándome ustedes, si de pronto está, si esa es la ABC, ¿no? Aventuras, noticias dicen, cuidado con, ah, vea lo que dice aventuras y noticias. Cuidado con Binance, y esta vez lo voy a nombrar. Aventuras y noticias dice, cuidado con Binance. A mí no me gusta sacar excusas de una proyección. No me gusta. Por eso es que yo pongo stop, saco parcial y stop loss y yo digo gane, que haga lo que le dé la gana. Pero Binance suspendió retiros el fin de semana. Porque mucha gente quiere sacar billete de Binance. Recuerden dónde las ballenas tienen sus grandes billetes. Ahí, pues, sus monedas, ¿no? Mucho retiro pendiente en Binance. Ojo al parche. Ojo. Matías Hart dice, para mí yo vino a la parte baja, a los 27.500, para tocar ir arriba y romper con fuerza ese triángulo. Maldito. Matías, tampoco así. ¿Qué pasa con Binance? Bueno, el fin de semana suspendió retiros. No sé si sabe, hombre del futuro. Ruedaniel, bueno, no sé si ya lo reactivó, ¿no? Pero lo suspendió el fin de semana y eso hizo caer el precio. Buen día, profe. Ahí le dejo mi like, dice Ruedaniel. Tuve Canal dice, gracias por compartir. Brian Wendt dice, profe, no tiene que pedir disculpas, tranquilo. Ruedaniel, no, mire, yo creo que una de las personas que es Rafiki, Rumiki, no sé, algo así, quien yo lo considero amigo de este canal, me escribió que yo me equivoqué, que no ofrecí disculpas, porque yo dije que iba a 32. A 31, me dijo, yo le dije, no, yo dije que iba a ir a 32, no a 31, porque así es que se mide un triángulo, mis amigos. Así es como se mide un triángulo. Ah, bueno, si no lo hizo, yo por lo menos gané. Y a eso es que los invito a ustedes. ¿Ok? Ricardo dice, buen día, profe, Luis Miguel, el cantante dice, el miércoles liquidan longs debajo de los 26, 500 y luego sube a liquidar short a los 30,000. Hermosa liquidez se está tomando en ambos lados, en short y en 29, 600. John Jairo Villarreal dice, buenos días, profe, saludos desde Valledupar, Colombia, animalito, ve, para opinar. No debe de pedir excusas, tranquilos, tranquilos. Tima Mitashi, gracias. William Parrilla dice, Dios lo bendiga, profe, veré el video cuando salga a trabajar. Jesucito Luque, Jesucinho, aquí en Montreal. Marilu Calderón dice, y el semanal, ¿cómo lo mira en su experiencia para ver cuánto se puede comprar en el spot? Marilu, Calderón, voy a irme al gráfico semanal. No, no necesito. Voy a irme acá. ¿Qué? Marilu Calderón, mi, mi, previsión, esa es la palabra correcta, mi previsión para los que compran en spot, deben esperar a que rompa esto, si es que lo rompe y llegue a los 24. Y en 24, comprar. ¿Por qué? Porque mientras no baje a apoyar a los 24, recuerde que el semanal debe caer. Para que lo sepamos. Y me voy a ir ahora hacia el gráfico. Miren mis amigos. Espérate que yo lo tengo por aquí. Yo lo tengo hecho. Voy a continuar con este video. Que ya lo tengo hecho. Este video es de hace ocho días. las que Bitcoin me está mostrando o no. ¿Por qué? Porque si Bitcoin sostiene en los 24 y recupera, ¿ya? Y recupera. Miren, para seguir con ustedes, voy a dejarles el video. Voy a hacer una chichiligencia que me atacó urgente y regreso. Pero vean esto, porque ahí les digo lo del semanal. Y vean lo que digo en este video de hace una semana, que fue la polémica de la semana. Ojo con esto. Luego va a tener que ir a retestear la misma línea del cuello del hombro, cabeza, hombro del gráfico diario. Y si se comporta como un hombro, cabeza, hombro normal en el gráfico diario, normal, o sea, el 70% de las veces lo hace, significa que fue a retestear para seguir cayendo. ¿Ok? Y eso sería la catástrofe. Así como dice la miniatura, eso sería la catástrofe. Porque significaría que Bitcoin perdió su tendencia alcista en el gráfico diario. Si retesteó y no pasó la línea del cuello, significaría que Bitcoin perdió su tendencia alcista en el gráfico diario. En otras palabras, estaríamos viendo a Bitcoin en 12 mil dólares. Pero tranquilos, hasta ahí es casi que lo presupuestado. 12 mil o 10 mil dólares. Hasta ahí es casi lo presupuestado. Me está tomando el pelo otra vez el computador. ¿Ok? Hasta ahí, entre comillas, vamos bien. Ahí, entre comillas, vamos bien. ¿Qué invalida ese hombro, cabeza, hombro y yo ya no sé si lo quiero ganar por esa razón? Ese hombro, cabeza del gráfico diario. Bueno, invalida. Bueno, si usted, ya regresé, si usted quiere comprar en spot, debe esperar todo eso. Si quiere comprar en spot. o sea, yo donde está, no compraría en spot. Yo. Es más, yo opero en futuros ahí. ¿Por qué? Porque yo debo esperar que el RSI del gráfico semanal baje a descansar. ¿Por qué? Porque está muy alto, mis amigos. Y lo normal es que cuando esté así de alto, una vez, dos veces, tres veces, y la cuarta que ya se está doblegando la fuerza, o sea, ¿para dónde va esto? Pues para abajo. En el gráfico semanal. Y les digo esto hoy, vea, si Bitcoin llega a los 24, intenta retestar, y se va para abajo a los 12, pues bueno, vea, mis amigos, lo que hace un hombro, cabeza a hombro, en el gráfico semanal, también estaría proyectando. Sí, estoy proyectando para mucho tiempo, pero eso no lo estoy diciendo hoy, porque estoy viendo eso. Continúo aquí. Que esto rompa para arriba, en el gráfico de cuatro horas, lo invalida, que esta vaina lo rompa, que yo ya no sé si es lo que quiero que haga, por lo que viene ahora, que les quiero mostrar. Ojo. Voy a mostrarles el gráfico semanal. ¿Listo? Y voy a quitar un par. Primero voy a mostrarles el gráfico diario. Y voy a cortar acá. Ojo con esto. Voy a cortar aquí. Hasta ahí, ¿qué estamos teniendo en el gráfico diario? Hasta ahí, porque hubo corte. Hasta ahí no teníamos nada. Y voy a sacar esto porque no teníamos nada. Solamente teníamos una proyección que yo les estaba mostrando y yo les dije en su momento, y lo puedo ir a buscar si quieren, porque ayer se los mostré, pero no quiero ser repetitivo. Les dije, a mí se me está pareciendo esto, un hombro, cabeza, y capaz que hace un hombro, chocoreto, y para abajo, chiplindín, chiplindán. ¿Recuerda? Esa proyección hacía alusión a esta de hace dos semanas y continúo. Porque lo que viene es serio. Les he mostrado eso, ¿verdad? Varias veces. Eso en el gráfico diario, en su momento, cuando iba ahí. Le voy a dar play para que vean cuál ha sido el desarrollo y le voy a comparar eso con algo. Vean esto. Grábenselo, por favor. ¿Dónde vano? Grábenselo. ¿Ok? Como tengamos imaginación. Hombro, cabeza hasta el momento. Le doy play y vean lo que hizo. Completó la cabeza. Retesteó. Y ahora vamos completando el hombro derecho. ¿Ya? Vamos a ver si lo completa. Ojo, porque ahí viene lo importante. Ahora que es lo catastrófico, mis amigos. Voy a irme al gráfico semanal, pilas. Y tengamos mucha imaginación. Mucha. Perdón. ¿Dónde está el gráfico semanal? Aquí está el gráfico semanal. Sí. Tengamos mucha imaginación en el gráfico semanal. Díganme ustedes si de pronto se les ocurre ver lo mismo que yo estoy viendo en el gráfico semanal en el gráfico semanal un big picture. Lo mismo. Voy a irme a la actualidad. Voy a quedarme con esta pequeña parte. Hombro. Cabeza. Como les mostré la fotito hace rato del gráfico diario. Yo no sé si va a terminar la cabeza. Va a ser un hombro. Para abajo. Retesteo. Y chuplundún. Y ojo. Y ya ahí, mis amigos, no estaríamos hablando de 8 mil. Ahí estaríamos hablando de un precio mucho más abajo porque sería la pérdida o un hombro, cabeza a hombro bajista en el gráfico semanal. Digamos que llega a 8 mil. Asumamos que llega a 8 mil. ¿Verdad? Proyectándolo desde ahí no es que no sigo. No sigo porque lo que viene es terrible y espantoso. Pero si les muestro el gráfico semanal y si yo me pongo a hacer proyecciones como cuáles. Voy a irme al gráfico diario. ¿Listo? Si yo me pongo a hacer proyecciones y voy a irme al gráfico diario yo les digo a ustedes a ver borro todo esto y yo les digo a ustedes ¿qué pasa? ¿qué pasaría si esto hace el hombro cabeza hombro y rompe la línea de tendencia y se va para abajo? Díganme si no se completa la cabeza del gráfico semanal y continúo ¿y qué pasa si luego esto hace lo normal que es después de llegar a los 24 ir a retestear el cuello del hombro cabeza hombro? Se completa el hombro del gráfico semanal o sea va hacia arriba ¿y qué pasa si esto no pasa la línea del cuello del gráfico diario y se despeluca como se comporta un hombre cabeza hombro bajista? Bueno el gráfico semanal terminaría su hombro derecho esa es la proyección catastrófica que se está repitiendo en fractales desde 15 minutos una hora cuatro horas y ahora la estamos viendo en el diario que yo espero que no se cumpla yo espero que no se cumpla porque ya le vi ya le mostré todas las consecuencias de lo que pasa en el diario si hace cómo se va formando el hombro cabeza hombro en el semanal ¿verdad? ojo con esto mis amigos voy a continuar con esto porque esto es lo más feo que viene voy con este streaming anterior de hace una semana y cuando hablo medio chocoretto es porque sería más o menos así no este no es perdón es este me fui para el que no era aquí es donde les estoy analizando la catástrofe ojo con esto este es el gráfico semanal y vean cómo estoy proyectando un hombro cabeza hombro que en la vida real hoy ni siquiera se ha formado pero ¿de qué depende? si todo lo del gráfico diario se termina de dar el hombro cabeza hombro formaría el hombro cabeza hombro del gráfico semanal ok y vean qué sigo diciendo ojo con esto perdón y díganme si no se les parece a lo que les acabo de mostrar aquí en el gráfico diario en este punto voy a borrarles todo aquí y díganme y lo voy a y lo voy a volver a poner aquí y díganme si desde ahí esto que les voy a mostrar lo adelanto en la formación diario en el gráfico semanal vean lo de que díganme vean aquí está la de diario díganme si hasta ahí no se les parece a esto que tenemos en el gráfico semanal veanlo desde aquí para arriba packaging packaging no packaging pack ahí como información ¿verdad? y vean lo que yo identificaba en esa época ese es el pasado del diario cabeza que era lo que lo identificaba aquí en este punto ahí donde iba continúo continúo ojo con esto no se vayan me quedó feo hombro cabeza este es el diario este es el diario y este es el semanal ahora y no sé por qué se me está apareciendo ojo ojo mi amigo no sé por ojo para todos miren esto con calma no me critiquen recuerden que una proyección en el gráfico semanal es para meses y una proyección en el gráfico mensual es para un par de años ojo con lo que vienen y tengan mucha imaginación y vamos a ver las consecuencias de los movimientos que si el hombro cabeza hombro se cumple en el semanal vean las consecuencias que tendría no me juzgue no me juzgue vean porque se me está pareciendo mucho pero muchísimo y ahí es donde empezaríamos a ver una gran catástrofe bitcoin y mercado cripto pero no se queden ahí porque lo que les voy a mostrar va a ser peor ya lo que les voy a mostrar va a ser peor y voy a mostrarlo desde cero voy a irme aquí a trading view que es donde yo es lo que yo opero y voy a hacerlo desde cero para que ustedes vean que es que no me estoy inventando nada trading view ah no me permite porque vamos a ok vamos a buscar 3 BTC BTC pero en otro chicalo aquí en Coinbase que no tenemos ese precio listo BTC en Coinbase para no rayarlo y voy a cliquear solo esto uy tengo hasta voz así como de ultratumba más o menos y voy a ponerles el gráfico mensual de bitcoin ojo y aquí es donde me asusté y aquí es donde yo les digo a ustedes que yo no sé si bitcoin está prediciendo una gran depresión económica mundial porque esto coincidiría con lo que posiblemente se avecine porque recuerden que el gráfico mensual proyecta precio para un año dos o tres y ahora regreso al baile ya vamos a terminar este es el gráfico diario de bitcoin con lo que proyectamos del hombro cabeza a hombro vamos a darle play para que se reproduzca si listo ya ahí vamos ahí vamos borro a este muñeco que está aquí permítanme y vamos ahí no come on man no me molestes que hoy es un día de mucha paciencia listo ojo ahí llevamos medio falta terminar el hombro izquierdo que se está terminando vamos al gráfico semanal estamos como en la formación del hombro cabeza a hombro ¿verdad? haciendo la cabeza más o menos vamos en la mitad de la cabeza vean el gráfico mensual de bitcoin y yo no sé si yo estoy loco hombro cabeza y está desarrollando el hombro derecho y si en el gráfico semanal se cae para que vean lo que es pegar todo si en el gráfico semanal se cae tendríamos la formación del hombro derecho en el gráfico mensual de bitcoin hasta ahí que hasta ahí lo dejo y si eso se da estamos hablando de una depresión económica a nivel mundial si usted quiere comprar en spot está bien cuando le dé entrada pero tenga en cuenta mi querido amigo que usted debe estar atento para vender con el fin de no quedar embarazado en el mercado por si todo esto se da porque en el gráfico semanal solo le falta para formar la cabeza que esta vaina haga esto en el diario y estamos muy cerca estamos ahí porque ya está ahí estamos ahí más o menos más o menos mis amigos los voy a dejar ¿por qué? ¿por qué los voy a dejar? no me avisaron ustedes o no los alcancé a leer para ver si ahí se está dando la famosa formación ABC que les dije tengo que ir a verla los voy a dejar se me cuidan mucho que Dios los bendiga vamos a ver si frenó antes tal y como les decía es que se me desarmó el triángulo mi amigo entonces por ahí por ahí quedé loco a ver si aquí me sale el triángulo ahí me está saliendo el triángulo a ver permítanme un momentico mis queridos amigos ya es que ya al rayar todo se me vean ojo con esto que les quería mostrar y es si esta vaina va a partir desde la media de 50 periodos hacia arriba o no hay que vigilarlo todavía mantiene fuerza para abajo bueno este es el diario todavía mantiene fuerza para abajo en el diario vamos a ver el de 4 horas como está todavía mantiene fuerza para abajo en 4 horas en otras palabras podría caer el problema es que vean ya toda la absorción y por eso era que yo les ponía esta segunda línea azul y les decía ojo porque el mercado nos puede estar enseñando cosas nuevas vean toda la absorción que está haciendo en este instante en la parte baja todavía mantiene fuerza para abajo yo los invito a estar atentos a estar atentos y por eso es que les digo que el mercado todos los días nos enseña cosas y yo no sé si esto va a rebotar desde ahí que va a coincidir con que coincidiría con la media de 50 en el gráfico diario que les dije yo ojo porque puede hacer esta vaina retroceso y arrancar de la media de 50 como arrancó desde aquí todavía no es determinante tengo que ir a verlo yo los invito a ustedes es a que lo vean y tomen determinaciones y las van a tomar pero ojo al parche con lo que está sucediendo se me portan bien que Dios los bendiga cuídense mucho y espero no haberlos asustado con la proyección catastrófica ok que Dios los bendiga hasta mañana bye bye chau